desde barranquilla y de un emprendimiento cargado de mucho estilo y alegría que caracteriza al carnaval de esta ciudad pues se han encargado de revolucionar la moda y en cada una de sus camisetas quieren estampar esa alegría inigualable de los colombianos de mostor es una marca 100% colombiana que nos enfocamos en lo que es los estampados coloridos que reflejan la alegría del mar la alegría de la gente dentro cultura que tenemos mucha variedad de por culturas entonces tratamos de enfocar todo eso todo ese tipo de estampados plasmar los en una prenda cada una de sus camisas lleva el nombre de algo representativo de la cultura de todo el mundo bando y bando también un idioma para que tengan en cuenta también todos nuestros nombres todos los nombres de las referencias de las camisas y nuestras prendas tienen un nombre típico una ciudad un valle en una playa un nombre de una playa la diversidad en cada uno de esos estampados los hace una marca original ideal para elegir siempre nos enfocamos es mostrar algo único algo representativo de nuestra cultura de nuestra alegría como colombianos que somos además garantizan exclusividad para sus compradores alrededor de todo el mundo cada diseño tiene 25 unidades por producto sea un diseño tenemos 25 sacamos 25 unidades entonces tenemos alta rotación de diseños tenemos en la página web actualmente más de 120 productos y dura cada diseño ponle de uno a dos meses juan david extiende la invitación que conozcan la marca y se enamoren de sus productos nuestro instagram de mov store de h e m o w store de tienda